Desafortunadamente, y tras los maltratos físicos y psicológicos de los que eran víctimas los y las menores de la guardería Gerard, y que fueron mostrados a través de videos grabados con las cámaras de seguridad, este lugar fue clausurado y el personal que elaboraba está siendo investigado. Al respecto, el abogado Cristian Montenegro manifiesta que de las más de 40 madres inconformes, solamente 15 han decidido interponer denuncia ante las autoridades correspondientes de la Fiscalía General del Estado de Durango. Él es quien lleva los casos. Tu servidor lleva ya el caso de 15 mamás, nada más que hasta ahorita tenemos entendido que se han presentado 15 denuncias por este asunto. Sin embargo, este tema puede incrementar hasta 43, porque yo tengo entendido que son 43 pequeños los afectados y las víctimas. Entonces, obviamente aquí lo que estamos esperando es que todas las mamás y todos los que hayan tenido alguna afectación y que puedan ver a su niño, que a raíz de que entran a esta guardería un cambio en su actitud, ya más temerosos, puedan denunciar, o sea, cualquier tipo de evidencia es muy buena para poder integrar la carpeta. Y efectivamente, ahorita estamos en la reunión de toda la evidencia de hasta ahorita 15 madres y 15 pequeños involucrados. Pestigos y trabajadores del lugar, a través de denuncias anónimas, han asegurado que con una aguja se lastimaba a los niños cuando se quitaban los zapatos. Se les decía que era una araña la que les había picado. Asimismo, eran estrujados, incluso los amarraban en algunas sillas para que estuvieran quietos. Definitivamente era un trato muy cruel para los pequeños y las pequeñas. A los padres de familia se les decía que los moretones y rasguños eran a causa de accidentes mientras jugaban con otros niños. La mayoría de las afectaciones fueron niños de materna, o sea, es decir, bebés. Sin embargo, a algunos pequeños se ha notado y la afectación psicológica que se ha visto es que al ser un niño generalmente muy amigable, que se acercan a cualquier persona, son muy retraídos, están generalmente en un cuartito cerrados, están arrinconados, están muy temerosos. Sobre todo hay algo bien importante. Y generalmente la psicología del menor es que cuando están pequeños tienden a quitarse los zapatos siempre, a andar descalzos. Pues la mayoría de todos es algo muy normal en los niños. En estos pequeños no, tienen la afectación que justamente, y hay una, incluso me tocó ver el caso de una niña, que la niña hasta cantaba la cancioncita de una araña, y ahí era donde va coincidente a lo que la denuncia inicial dice, que es, les picaban con una aguja para poder evitar que se pusieran los zapatos. Se llegan hasta las últimas consecuencias, con tal de que se castille a las maestras y personal involucrado en este maltrato. Incluso se invita a quienes son testigos y no están de acuerdo con lo que se les hacía a los menores, que denuncien y con ello eviten convertirse en cómplices. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.